Yo he vivido desde mi casa. Pues surgió la idea de movimentar a Peña, porque el movimiento de Peña creemos que se tiene que mover aún más y, de hecho, las Peñas tienen que sumar el proyecto de Jerez Deportivo Fútbol, porque creemos que es el futuro de la ciudad, del fútbol de Jerez, y, por lo tanto, surgió la idea de formar la Peña en Jerez de Ficha, que, por lo que puede haber aquí, ha tenido algo de repercusión. Y estamos muy contentos con lo que nos está formando y creemos que va a ser una Peña importante, pero, vamos, así, esta es una de las delanzas que tiene que haber. Bueno, aquí estamos todos en la de la Peña que vamos a tener en Jerez Deportivo Fútbol Fútbol, y, bueno, la de la historia de Jerez Deportivo Fútbol Fútbol, y ahí está, y, entonces, nacemos con una ilusión tremenda, y tenemos un patrino del menor, tenemos un patrino de Dani también, que es porque se le comentó, y nos cambió encantado, ¿no?, como todos, ¿no?, que este hombre para nosotros es nuestro líder, es nuestro, yo lo sé, ¿no?, la verdad que este hombre ha calado muy fuerte en el Jerez Deportivo, y está apostando bastante por el Jerez, y le agradecer, vamos, no lo sabe bien, lo es, lo es, lo es, lo es, lo es lo que nos solicita para hacer el Jerez Deportivo Fútbol 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 Fútbol, y, bueno, que decir, vamos, agradecerle, eh, primero, que piensen en mí, para que sea el padrino de tu bello, eh, como dice Juan, me lo tuve, encantadísimo, en todo lo que pueda ayudar, eh, esto salió antes de que salga la noticia de que tenía que escuchar, no tiene nada que hablar, seguiré, seguiré a la distancia un poco más, pero necesiten escaleras para, 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 para ayudar, y, bueno,